Píntame una nube en un cielo azulado y con naves que sobrevuelen su color Píntame mejor lo que se te ocurra, lo que te haga feliz Y te haga olvidarte de todo lo malo del mundo Píntame algo profundo que haga que por fin entienda por qué Estás aquí, tú viniste de algún lugar diferente Donde tal vez no hay gente y solo eras tú y el resto estaba ausente En un lienzo gigante pinta tu corazón inmenso Tal vez no haya tamaño y te pierdas en el intento Píntame tus emociones cuando escuchas lo que escribo pa' ti Suficiente pa' mí si lo ilustras, si te gusta la idea o si es lo que buscas Píntame la paz y la guerra, píntame el sol y la tierra O desaparece todo esto y píntame tu luz 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 Píntame la paz y la guerra, píntame el sol y la tierra Píntame la paz y la guerra, píntame el sol y la tierra Píntame la paz y la tierra, píntame el sol y la tierra Píntame la paz y la guerra, píntame el sol y la tierra Píntame la paz y la tierra, píntame el sol y la tierra Píntame la paz y la guerra y el sol y la tierra Píntame la paz y la tierra, píntame el sol y la tierra Píntame la paz y la guerra y el sol y la tierra Píntame la paz y la guerra